Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité de GBSC correspondiente al 25 de junio de 2019. Calendario económico, vamos a inicio con las noticias del día de ayer en Europa y en los Estados Unidos, teniendo en cuenta obviamente nuestro día feriado. Con respecto a Europa, lo más destacado tiene que ver con la propuesta de confianza entre empresarios en Alemania, la cual descendió de 97.9 a 97.4. El director de este instituto, IFO, considera que la economía alemana puede estarse estancando en este momento. Obviamente no habla de contracción, pero el hecho de que la economía se esque ya de por sí es una muy mala noticia. Con respecto a los Estados Unidos, ayer un indicador de actividad económica salió negativo, no tanto como el mercado había anticipado. Si se dan cuenta de lo que estamos hablando nosotros acá es que las sorpresas positivas, lo que han venido haciendo es simplemente mostrar que las cifras no son tan malas como se esperaban, pero no han mostrado que las cifras sean positivas como en términos absolutos. Con respecto a América Latina, ayer se dieron a conocer cifras en México con respecto al indicador de actividad del mes de abril. El mercado se contrajo 1.4%, el mercado esperaba una contracción de solamente 0.4%. Entonces también tenemos noticias negativas para la economía mexicana como un todo. Ya el día de hoy tenemos cifras en Brasil, la medición quincenal de inflación. En línea con la que el mercado había anticipado, la inflación desciende aceleradamente en niveles del 493 al 384%. Recuerden que en Brasil las expectativas de crecimiento ya están por debajo. Debajo del 0.9% para este año, cuando hayamos arrancado con expectativas superiores al 2% para el caso brasileño. Entonces tampoco buenas noticias para el lado de la mayor economía de América Latina. Tenemos declaraciones de dos miembros de la Reserva Federal. Más adelante hablaremos sobre lo que se viene con respecto al presidente de la FED en las próximas jornadas. Y en México tuvimos ya la cifra de ventas minoristas, crecimiento del 1.6%, igual que el dato anterior. Y algo por encima de lo que el mercado había anticipado para el mes de abril, que era del 1.4%. En los Estados Unidos estamos a la expectativa en algunos minutos de las cifras de vivienda nueva, donde el mercado espera algo de repunte. También tenemos, como es usual, los días martes, el último martes de cada mes, la cifra de confianza del consumidor que calcula la Conference Board. Recuerden que este indicador de confianza del consumidor, a diferencia de otros varios indicadores, se ha mantenido sólido durante los últimos meses. Tenemos hacia mediodía unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Gerard Powell, con respecto a la perspectiva económica y polimonetaria. Seguramente será indagado acerca de la nueva postura de la Reserva Federal y la inminencia o no de un posible recorte de tasas de interés, que tal vez es lo que más el mercado estará, digamos, analizando. Varios miembros de la Reserva Federal que tenemos hoy en declaraciones son cinco miembros en total. Por eso es muy importante. Recuerden que la semana pasada tuvimos la reunión y el mercado va a estar sondeando entonces la postura de cada uno de estos. Recuerden que ya supimos que Bullard se opuso, que es el presidente de la Reserva de San Luis, se opuso a la decisión de mantener la tasa de referencia inalterada y él ya está inclinado a recomendar un recorte de tasas. Con respecto a los mercados accionarios, hoy se ve algo de leves retrocesos. Por supuesto, tenemos entre el día jueves y el día sábado la cumbre del G20, donde el mercado estará muy pendiente de la posible reunión entre China y Estados Unidos, presentada con más expectativa por parte del presidente Trump y más moderado por parte del gobierno chino. El gobierno chino manifestaba en pasados que ambos países tendrían que hacer concesiones para poder alcanzar algún tipo de acuerdo comercial. Mientras tanto, un alto funcionario de la Casa Blanca le bajaba el tono a la expectativa que podría tener el mercado sobre pronunciamientos o un discurso concluyente de esta ocasión y dice que cualquier tipo de resultado sería bienvenido por parte de la administración Trump. Así que lo único que vamos a ver en apariencia durante esta reunión bilateral entre China y Estados Unidos simplemente será el mensaje de estar reiniciando las negociaciones comerciales, pero no estarse comprometiendo con fechas estimadas de cuándo podrán tener el acuerdo o con avances específicos de qué es lo que van a estar logrando en estas jornadas. Con respecto también a los mercados accionarios, ustedes observan hoy esos descensos moderados, 2.1, 2% durante el día de hoy. Ayer también hubo una jornada muy parecida en los Estados Unidos, leves descensos, aunque como los descensos han sido moderados, estamos muy cerca todavía de esos máximos históricos registrados por el estándar ANP 500. Con respecto a este tema, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se incrementaron el día de ayer, luego que el presidente de los Estados Unidos anunciara sanciones en contra del líder supremo iraní, en la ayatola, y otros altos funcionarios a los cuales se les negará el acceso al sistema financiero y al sistema de capitales de los Estados Unidos. Irán respondió que este tipo de decisiones lo que había hecho era cerrar totalmente las puertas de una solución diplomática entre ambas partes. Y esto de alguna manera los medios de comunicación están citando que es una de las razones por las cuales tenemos este leve descenso en este momento. Desde nuestro punto de vista, ese descenso incluso puede surgir de manera natural porque estábamos muy cerca, bueno, porque estábamos en los máximos históricos, que no hay anuncios de relevancia en apariencia hasta que tengamos la reunión del G20 o hasta el día del 10 de julio cuando el presidente de la Reserva Federal realizará su testimonio semestral en la comisión de la Cámara de Representantes. Eso es todo por ahora, los dejamos con... Buenos días, se les amplió la jornada del día viernes, mostró un leve descanso teniendo en cuenta las tensiones entre Estados Unidos e Irán, aunque mantiene su buen comportamiento y cerca máximos históricos por el lado de los futuros, esto se desvaloriza. Principalmente cabe destacar que, bueno, teniendo en cuenta los recientes que acaban de salir, como tal el índice está flat, las recientes jornadas de la mañana perdían valor, principalmente lo que Trump impusiera sanciones contra la Ayatollah iraní. Por el lado del dólar, la jornada del día de hoy del dólar se mantiene relativamente estable, principalmente frenando el debilitamiento de este. Luego el comunicado a la Reserva Federal, el euro se debilita levemente, luego ubicarse en máximos de tres meses por las expectativas de la FED. Y la libra esterlina nos muestra importantes variaciones, donde crece la posibilidad de un hard Brexit. Cabe destacar que Boris Johnson siga la cabeza de las votaciones, donde volvió a manifestar que la posibilidad de un hard Brexit, como tal, no es un simple rumor, sino que posiblemente se dé. Y por otra parte, cabe recordar que para el Reino Unido se tendría un nuevo ministro a partir del 23 de julio, es decir, a partir de esta fecha saberemos si Boris Johnson quedará electo como el reemplazo de May o no. Eso fue todo del marco de avisas, los dejamos con Comodities, con Daniel. Comodities, la noticia del día, son los máximos de negociación del oro, 1.480 dólares la onza Troy, lo cual pues simplemente, 1.430 dólares la onza Troy, lo cual valida las expectativas, o más bien refuerza la idea que tienen algunos inversionistas de que hay que refugiarse en oro, o a estímulos de los bancos centrales, pues de alguna manera van a llegar a generar una especulación adicional en este Comodity. Recuerden, de todas maneras, que desde hace varias semanas ya venimos hablando de esta posibilidad de que los bancos centrales modifiquen no solamente su mensaje, sino específicamente implementen políticas para acelerar el crecimiento en el mundo, como hemos venido destacando y llevamos cerca de unos 3 o 4 meses hablando solo casi que en su totalidad de noticias negativas desde el lado económico. Y cuando esto sucede, pues esa acumulación de noticias hace que los bancos centrales reaccionen finalmente y de alguna manera pues sirva para alimentar esta especulación en el mercado del oro. Por otro lado, con respecto al petróleo, se ha mantenido durante las últimas horas cerca a esos máximos desde mayo, desde fines de mayo de este año, 58 dólares para el WTI. Aquí tenemos sin duda esas tensiones entre Estados Unidos e Irán como uno de los principales factores que explican por qué se ha mantenido el precio del petróleo en este, pues digamos, entre comillas, alto nivel. Aunque de todas maneras recuerden que nuestra expectativa de precio justo es alrededor de los 60 dólares para el WTI, que todavía es algo por encima de lo que estamos registrando en este momento en términos de negociación. Hay un anuncio interesante del gobierno de los Estados Unidos, dice que está trabajando con otros países para desarrollar o implementar lo que ellos han llamado un grupo de trabajo con el cual van a proteger el transporte marítimo en el Golfo Pérsico. Recuerden lo que ha sucedido ya hace cerca de dos meses con esos ataques que se le han, pues se irán a evitado o ha rechazado la culpabilidad o la participación en este tipo de ataques, pero que el resto del país, entre ellos, están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y los mismos Estados Unidos han culpado directamente a Irán. Pues bien, Estados Unidos dice que va a hacer un grupo de tarea para, digamos, prevenir o disuadir cualquier tipo de inconveniente en el transporte y de alguna manera hablo directamente a Irán diciendo que este grupo lo que va a hacer es que Irán, en caso de que desee atacar nuevamente, no pueda decir que no tiene nada que ver en esto, simplemente tendrán las pruebas suficientes para culparlo y continuar con este tema de las sanciones que estábamos hablando fueron anunciadas el día de ayer en contra de los líderes iraníes. Entonces, digamos que aquí continúa alimentándose las tensiones, aunque por el otro lado, recuerden que tenemos unas noticias económicas que no son muy buenas y por eso el petróleo está por debajo de ese promedio que consideramos nosotros, ese sería el precio justo para el WTI. Y hay el día de hoy algunos anuncios donde muestran dudas acerca de que sea tan sencillo hacer la prolongación del pacto de recortes de producción de la OPEP en conjunto con Rusia. Dice que muy probablemente Venezuela e Irán serán como la piedra en el zapato. Nosotros no consideramos que esto sea cierto. La última ocasión hubo recorte de las cuotas de producción y Venezuela e Irán estuvieron excluidos de las mismas. Es simplemente que hagan lo mismo en esta ocasión. Así que no creemos que estas titulares de prensa tengan demasiada validez en esta ocasión porque ya previamente la OPEP solucionó este impasse. Y por otro lado, Rusia también está diciendo que no es tan seguro que ellos extiendan indefinidamente los recortes de producción. Recuerden lo que hemos dicho nosotros, si el petróleo supera los 60 dólares para Rusia es suficiente y de pronto ellos podrían moderar su participación. Así que hay pendientes del lenguaje que se va a utilizar en esa reunión que se va a realizar entre el primero y el 2 de julio. Recuerden que eso va a ser la próxima semana, que esta semana tendremos entonces la reunión del G20, así que será muy activo en este tipo de reuniones. Con respecto a los mercados de renta fija, mantenemos las tasas de negociación de tesoros a 10 años en niveles del 2%. Hoy descienden cerca de un punto básico. Interesante el testimonio entonces que va a realizar el presidente de la Reserva Federal el próximo 10 de julio, pero hoy tenemos algunas declaraciones que nos puede estar adelantando algún tipo de información. Con respecto al presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, él se opone totalmente a la idea de hacer los recortes de tasas de intera inmediata, como lo quiere James Bullard, y como aparentemente está sugiriendo ya la Reserva Federal que podría tomar una decisión el próximo a cierre del mes de julio, donde tenemos el siguiente encuentro de la Reserva Federal. Sin embargo, aquí lo interesante es que Robert Kaplan no está descartando los recortes de tasas de interés, simplemente está diciendo que él necesita más de información y no tomar la decisión tan apresuradamente. Por otro lado, el día de ayer el presidente Trump volvió a criticar a la Reserva Federal diciendo que no sabe lo que está haciendo, que en momentos en que los otros bancos centrales tienen tasas de interés tan bajas, la FED debería hacer lo mismo. Recuerden que durante campaña él criticaba a la FED por tener las tasas de interés anormalmente bajas y por estar afectando a los ahorradores, ahora lo está afectando a su presidencia, entonces lo que está diciendo es que la FED no sabe lo que hace. También desestimó los rumores de que él degradaría al presidente de la Reserva Federal a otro tipo de actividad. Dicen que una de las alternativas que tiene es no, es porque no lo puede hacer, pero sí cambiarle los roles que tiene dentro de la Reserva Federal. Esto ya lo descartó el presidente Trump, por lo menos de manera oficial, aunque muy probablemente internamente de verdad lo haya estado discutiendo con sus asesores legales de la Casa Blanca. Así que en esta parte del mercado de renta fija continuamos con tasas de interés muy bajas, a la expectativa de que los bancos centrales corroboren lo que los mercados y los operadores han venido apostando desde hace varios meses, que es simplemente un incremento en los estímulos monetarios. Con respecto a Brasil, interesante, el Banco Central ha reconocido que muy probablemente la economía se estancó durante el segundo trimestre de este año. Lo que dicen los medios el día de hoy es que Brasil evitaría la recesión. Lo que nosotros estamos viendo de todas maneras es un escenario muy negativo y por eso recuerden que en teoría este descenso de la tasa de inflación en Brasil que presentábamos el día de hoy en su medición quincenal por debajo del 4%, 100 puntos básicos en solo un mes, hacia la baja, daría espacio para que el Banco Central de Brasil inicie de alguna manera un leve ciclo bajista de tasas de interés. Ya estamos en los mínimos históricos en Brasil de tasa de interés, que es el 6,5. Es una economía que siempre ha tenido tasas de interés más de países de la región y del mundo en general, pero podríamos estar observando un descenso hacia niveles del 5,75 de acuerdo a los analistas, tres recortes de 25 básicos o tal vez nos sorprenda el Banco Central de Brasil como lo hizo Chile recientemente con un recorte de 50 puntos básicos. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden entonces, mercados accionarios algo a la baja, estabilidad en petróleo, algo de dinámica mixta en medas, oro en máximos recientes y mercados de renta fija valorizándose ante la expectativa de mayor liquidez por parte de los bancos centrales. Lo dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, el viernes Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención en 4.25%. Ya son 14 meses consecutivos en donde la Junta decide mantener la tasa inalterada y esta decisión se tomó de forma unánime. Además, el gerente afirmó que aún no se está discutiendo como tal una rebaja de tasas, que es como lo que está esperando un poco el mercado y que posiblemente podría ayudar a reactivar un poco la economía ya que el crecimiento está un poco por debajo de lo que los analistas y el mismo gobierno espera. Entre los factores que tomaron en consideración están las variaciones transitorias de la inflación respecto a la meta. Con respecto a esto, la Junta espera que haya choques al alza en los próximos meses. Sin embargo, a final de año esperan que los precios converjan como tal a la meta del 3%. Otros factores que tuvieran en cuenta fueron la incertidumbre sobre el tamaño de los excesos de capacidad y la velocidad que estos bajen y los efectos de la economía colombiana a las condiciones externas. Con respecto a los pronósticos, mantuvieron su pronóstico de crecimiento de la economía colombiana en 3.5%. También mencionaron que los resultados recientes del primer trimestre fueron más bajos de lo que ellos habían estimado y esperan mayor dinamismo en el segundo trimestre. Con respecto al déficit en cuenta corriente, todavía esperan que este se ubique por encima del 4%. Sin embargo, este estaría como compensado con la parte de inversión extranjera directa. Por otro lado, el DANE público el indicador de seguimiento de la economía para el mes de abril. Este crecimiento en su serie original del 2.13% con respecto al mismo mes del año pasado. En su serie corregida, este tuvo un incremento del 3.86% también con respecto al mismo mes del año pasado y 1.79% con respecto al mes pasado. En lo que va del año entre enero y abril, se registró un crecimiento del 2.67%, levemente superior al que se registra en el 2018 el 2.37%, sin embargo, continuamos como tal con esa lectura de un poco por debajo de lo que se espera o lo que se está esperando el mercado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. pasamos con Raúl y con las acciones locales. Por el lado del Colca, se mantiene un buen comportamiento en la jornada del día viernes. Se siguió valorizando a pesar de un leve descanso de las principales bolsas en el mundo y se ubicó solo 1.560 pesos. Por el monto negociado, se negociaron 345 mil millones de pesos. La acción más negociada fue con 66 mil millones de pesos. Además, cabe recordar que se fue en medio de flujos de venta rebalanceo del índice FITSI. Por el día de hoy esperamos que el Colca podría mostrar un leve descanso en línea con las demás bolsas en el mundo. Por el lado de noticias, se volvió a conocer otra vez un reporte de la Vicky Dávila arremetiendo contra la compañía Cemex, el cual acusa que sería el nuevo Odebrecht, teniendo en cuenta que fue una compañía que ayudó a financiar las campañas del Gobierno Santos para la segunda vuelta con el fin de ganar alrededor de unos medio millón pesos en contratos. Eso como tal hay que ver cómo lo toma el mercado porque como tal la información nueva adicional a la que ya se conocía. Por el lado de noticias, desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Canacol la cual mantiene un buen comportamiento y se ha volvido a ser 4% en la jornada del día de ayer y consideramos que esto es que se está empezando a anticipar a la posible entrada en operación del gasoducto promigas el cual se espera que sea alrededor de esta en el mes de entre junio y julio. Como tal cabe recordar que esto como tal aumentaría la capacidad de producción de la compañía y también podría beneficiar el comportamiento de la acción de Promigas. Por el lado de la acción de Grupo Energía Bogotá la acción esperábamos una mayor desvalorización pero como tal teniendo en cuenta la fecha que solo descontó alrededor del 0.7% es decir un poco menos del 50% dividiendo a pagar de 65 pesos por acción como tal mantenemos nuestra buena perspectiva sobre la especie y no mantenemos la recomendación de compra. Esto dice agilario lo dejamos con dólar como A pesar de que el dólar tuvo un debilitamiento a nivel internacional el peso colombiano también se depreció y terminó el día en 3193 pesos por dólar aumentando así 0.33% de cambio con un monto de negociación bajo de 843 millones de dólares técnicamente estamos observando igual la tendencia a la baja lo cual se debería confirmar con mayores niveles de negociación el día el día viernes como tal respetó el nivel de 3190 y si pues supera este nivel a la baja esperaríamos que llegara al nivel de los 3125 pesos por dólar con respecto a la renta fija local los test tuvieron desvalorizaciones en la jornada del viernes los test a 2024 cerraron en 5.22% mientras que los test a 10 años cerraron en 6.01% la curva en peso se desvalorizó en promedio 6 básicos mientras que la denominada NVR presentó desvalorizaciones de 3 básicos en promedio con respecto a la corporativa se operaron alrededor de 8.700 millones a través de bolsa y 870 mil millones por registro en donde lo más avanzado continuó siendo inflación con vencimiento de 2021 seguido de tasa fija 2020 y 2021 también estas desvalorizaciones que se dieron en la jornada del viernes producieron un poco en línea con lo que fue el comportamiento de los tesoros norteamericanos y también dada la salida de dólares que se produjo por parte de inversionistas extranjeros lo cual también podemos ver gracias a la depreciación que hubo en la tasa de cambio el día viernes eso fue todo por el informe de hoy los esperamos mañana con un nuevo comité y le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales facebook y twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales muchas gracias que nos sigan que nos sigan que nos sigan Gracias.